¡Primer Level Reporte! ¡A huevo! Hola, mucho gusto en saludarnos de nuevo. ¡A huevo! No, no a todos. Bailman. ¡Qué pinche, Ale! Todavía no llega Red. No se preocupen por ustedes, les lloverá porque son la banda de level 2. ¿Por qué? ¡Primer reporte! ¡Primer reporte! ¡Un saludo! ¡Saludos, güey! ¡Saludos, güey! ¡No sé! ¡A tu madre! ¡No sé! ¡Pero, güey! ¡Chicos! ¡Un saludo, el muchacho! ¡Linda, un saludo! ¡Un saludo! ¡Hola, hola! ¡A huevo! ¡El primer reporte! ¡Saludos! ¡Chúpala! ¡Huevo, huevo! ¡Vos! ¡Cáptale que te vayas! 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 ¡El juego de Inda! ¡El juego de Inda! ¡Saludos a mi novia Abril! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamiche Comepito! ¡Un saludo, Dek! ¡Saludos! ¡Estoy siendo masacrado! ¡Un saludo, pelón! ¡La camisa rescó! ¡Nunca puede faltar! ¡Ahí está! ¡La playa rosa para el Mel! ¡A huevo, a huevo! ¡Bien! ¿Eh? ¿Llega la tarde? ¡No, él ya no viene hoy! ¡Saludos, Mel! ¡Te extrañamos! ¡Ah! ¡Baja! ¡Ay! ¡No, man! ¡Un saludo a la banda de Leve! ¡Un saludazo! ¡Es la primera vez que vengo! ¡De Super Huevos! ¡De Super Huevos! ¡A huevo, a huevos! ¡Yeah! ¡Ripados! ¡Ripados! ¡Vamos con el grupo! ¡Un saludo a la banda! ¡Qué onda! ¿Qué te parece la reunión hasta ahorita? ¡Chirada! ¡Estoy jugando en experto o lo que nunca hago! ¡No mames! ¡Otro pedo! ¡Un saludo a Psycho, güey! ¡Que en un rato llega! ¡A usted la saluda, si va a venir! ¡Ese día estaba ahí y lo saludaste, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es, cuál es? ¡Una bien ruidosa, güey! ¡Una bien ruidosa, güey! ¡Uy! ¡El toque de la grafeta! ¡A usted! ¡Puedo ser! ¡No! 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 Gracias.